Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos. Quien les habla es la Miss Yossi, donde el cual vamos a tener unas lindas vacaciones divertidas de mucho aprendizaje. Chicos, como siempre antes de empezar, vamos a dar gracias a Dios por regalarnos un día más de vida, por seguir cuidándonos y protegiéndonos, ¿ok? Manito derecha arriba, que vamos a orar, a Dios que esté en el cielo, hoy vamos a hablar. Chicos, así que juntamos las manitos, sacamos los ojitos para empezar, ¿sí? Amén. Gracias a todos los días, a todos los enfermos. Tan cierto como el aire que es tu espíritu. Y ahora es la vida y la entrada de tu amigo aquí. Tan cierto como la mañana se le va. En el nombre de tu espíritu. Y no del espíritu. Tan cierto que cuando le hablo. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a ver qué día será hoy. Eso. Hoy es el primer día de la semana. Hoy es... Lunes de el primer día. Muy bien, lunes 10 de enero del 2022. Ahora yo quiero saber, chicos, quién ha salido. La señora lluvia. El señor sol. O la señora nube. ¿Quién ha salido? A ver, chicos. A ver, cantamos. Ventanita, 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 tú me miras, yo te miras, ¿cómo está el día hoy? Está lloviendo. O está nublado. O ha salido el señor sol. ¿Quién ha salido, chicos, el día de hoy? Exacto. El día de hoy nos está acompañando nuestro amigo el señor sol, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir ahora con el curso de comunicación. ¿Sí? Pero antes vamos a ir con una música. Que de estas músicas se trata el tema del día de hoy. Vamos a para escuchar un poco el día. ¿Qué? Que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que vio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las cinco bocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A. La A. Con sus dos banditas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E. La A. Alzando los pies. El palo del medio es más rico. ¿Cómo ves? Aquí está la I. La sigue la O. La O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió. Y luego hacia atrás llegó la U. La cuerda con que siempre saltas tú. ¡Alto se puede saltar! ¡Alto se puede saltar! ¡Alto se puede saltar! Muy bien, ahora sí chicos, entonces ahí, ¿qué podemos observar en el video que mostró las mismas? ¡Exacto! ¿Quiénes eran? Las cinco vocales, ¿sí? Tenemos cinco amiguitas, ¿sí? La vocada A, E, I, O, I, U, ¿sí? Donde el cual cada uno de ellos tiene una palabra que inicia con cada uno de ellos. Por ejemplo, ese es un elefante. ¿Con qué vocal inicia elefante, chicos? Va a decir alefante, ilefante, elefante, olefante, olefante. A ver, marcamos. Elefante. Muy bien con la vocal. ¡E! Estrellita para ustedes. Siguiente, ese es un avión. ¿Con qué vocal inicia avión? Va a decir i-bión, avión, u-bión, e-bión, o-bión. Avión. ¿Con qué vocal, chicos? Con la vocal A. ¡Ajá! Muy bien. Siguiente, esto es una rica y deliciosa u-ba. U-ba. ¿Con qué vocal inicia? O-ba, e-ba, a-ba, i-bas, u-bas. U-ba. Muy bien, con la vocal U. Este es mi malito. ¿Cómo se llama? O-beja. ¿Con qué vocal inicia oveja? O-ba. O-ba. Muy bien, con la vocal O. Siguiente, este es un indio. ¿Con qué vocal inicia indio? Con la i, ¿verdad? Indio. Siguiente, este es una olla. ¿Con qué vocal inicia olla? O-ba. 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 Siguiente. ¿Con qué vocal inicia la palabra isla? I. ¿Sí? Isla. Siguiente. ¿Con qué vocal inicia la palabra abeja? I. Ah. Siguiente, este es un unicornio. ¿Con qué vocal inicia un unicornio? U-ba, ¿verdad? Unicornio. Siguiente. Este es un oso. ¿Con qué vocal inicia? O-be, oso. Iguana. Iguana. Muy bien, iguana. Araña. Ah, muy bien. Y aquí vamos a tener una ruleta de las vocales. Vamos a jugar. La va a girar y girar y la música, ¿sí? Vamos a dar esto. Y me vas a mencionar, uy, ¿qué pasó? ¿En qué vocal se quedó? ¿En la vocal? Ah, ¿verdad? Y vas a mencionar qué objeto, cosa, que inicié con la vocal A. Y así vamos a ir continuando con lo mismo. Excelente, chicos. Ahora sí, manitos a trabajar. Primera hojita que vamos a hacer. Igual, chicos, como siempre, vamos a escribir nuestro nombre. Y aquí, nombre, ¿cómo te llamas? Uy, vamos a escribirlo bonito, ¿ya? Si no puedo escribir, vamos a pedir a mamita, papito, que nos ayude, ¿sí? Ustedes son pequeñitos, pero siempre es bueno intentarlo, ¿sí? Ya, ahí en el rectángulo. Escribes tu nombre. Y aquí tenemos a las vocales, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir cada uno con la imagen que le corre fondo. Esto es una O. O de oveja, ¿sí? Y de... Exacto. A ver, vamos a cambiar de color. Y de IVA, va a decir, escalera imperdible o auja. Y así continuamos con lo demás, ¿sí? UVA, escalera, auja. Y con diferentes colores, ¿eh, chicos? Vamos a unir cada uno con la imagen que le corre fondo. A ver, la siguiente. Escribe el nombre. Escribe la vocal inicial de cada figura. Por ejemplo, esta es una iguana. ¿Iguana? ¿En qué vocal inicia iguana? Y voy a hacer la vocal y subo, bajo, colita, puntito. Y de igual, ¿no? Este es un oso. ¿Cómo hago el oso? Subo, colita. Uy, no quería pintar. Colita, subo, bajo, circulito y sombrerito. Oveja. Oveja. Otra vez, O. Subo, bajo, la O. Oveja. Avión. Subo, bajo, A. Muy bien. Y ahí tenemos y completamos cada uno de las vocales, ¿sí? Ahora sí, chicos, nos despedimos. Adiós. Me divertido hoy, cantando y bailando hoy, nuestro día termino, tiremos todos a los, con una mano arriba, adiós, adiós, con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós, moviendo los piecitos, adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. Muy bien, chicos, entonces nos vemos más tarde, chicos.